En horas de la mañana de hoy, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal, lideró el desalojo de predios del constructor Óscar Guerra Bonilla en el barrio 25 de diciembre. En este procedimiento, Migración Colombia hizo acompañamiento al igual que la Policía Nacional, el ESMAD, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Presonería Municipal. Según se conoció, en los disturbios una persona resultó herida, quien sería uno de los cientos de invasores que habitan en dicha zona subnormal y fue conducida a un centro asistencial de la ciudad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.